Hola chicas, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Mira, hoy estoy haciendo pues como un diorama de Halloween Para eso he cogido esta caja que tenía, era de colonia y le estoy aquí Le he cortado esta parte de la caja con una cijera Esta parte la he pegado sobre sí misma, he hecho, he troquelado un troquel que compré en Shane Que os lo enseñé en uno de los vídeos, que es este, tiene muchas piezas Por eso no lo he terminado de desmontar entero porque las piezas muy pequeñas se me van a perder Y entonces he preferido pues aunque tenga que troquelarla dos veces, la he troquelado toda una sola vez Este es el vestidito que sería esta con esta puntilla dorada que sería este, veis, este va aquí encima y ya está pegado Este sería la cabecita de la niña, porque es una niña calavera, veis, lleva marcado o embosado Para que luego le podamos pegar los ojos, que es este troquel dentro de las cuencas de los ojos Y la bolita o la luz de en medio, que yo se la he puesto pues como amorfa, pues la pobre, pues la he puesto como yo he querido Estas son las dos de la luz Esto que se ve aquí es un globo que no lo corta entero y no va ni embosado ni nada Entonces he procurado pues para darle así aspectos de Halloween que me pillara esta araña en medio Que me parece muy graciosa Estos son los palitos de los globos que lleva tres globitos En realidad lleva cuatro, pero bueno, uno es del gatete Porque también lleva un gatito la niña en brazos que se lo he troquelado en negro Pero me parece que voy a tener que volverlo a troquelar porque en negro me parece muy oscuro No sé si se va a ver bien Entonces ahora lo que voy a hacer es que estaban montándolo encima de uno de los laterales Este lateral ya tengo cortado el papel que va a ir aquí, que es de murciélago Y por aquí abajo va a ir el mismo papel que aquí Aquí no le voy a poner papel, ni aquí tampoco porque ya es negro Tengo que cortar, este ya lo tengo cortado y este también Y aquí arriba ya veremos cómo lo hago En realidad lo que yo tengo cortado y por pegar Porque caldo, tenemos caldo Yo sé que hace hoy 28 grados, pero yo no lo hago porque Mira, veis Estos son los papeles que tengo pegados Que este irá tapando aquí Lo que pasa que no lo he puesto todavía porque no sé cuál va a ser la parte de abajo de la caja Que yo creo que va a ser esta Pero, porque como tienen direccionalidad, pues para que vayan los murciélagos para abajo Y aquí pues iría este Que este no me importa tanto porque es la base Y el resto es negro Esto ya se puede pegar Y ahora aquí lo que voy a hacer directamente sin pegarle ningún papel Ni nada, ni lo voy a pintar ni nada Voy a montarle aquí el troquel este de la niña esta Lleva su moñita también, que he procurado hacerlo Que le queden dos estrellitas Entonces esto iría pues más o menos un poquillo descolocado Porque así A mí me gusta así ¿Veis? Y ahora lo que estaba haciendo es que Esto Este troquel, por ejemplo ¿Ves? Que embosa los ojos, la nariz y la boca Y sería este Y entonces le he pegado ahí un puntito blanco que sería la nariz Porque si se lo pongo en negro, como en negro, no se va a ver Los ojitos A ver, os enseño Serían estos de aquí ¿Vale? Antes de pegarlo lo que estoy haciendo en Para después no apretar mucho ahí Es montarlo fuera Entonces los ojitos que serían estos Se los voy a poner en blanco también Aunque después le ponga dentro otra cosilla Pero se los voy a montar en blanco Este, por ejemplo, que le he puesto un ojo ahí Este es el ojo Aquí lleva un ojito y aquí lleva otro Entonces también se los voy a poner Y la boquita Bueno, ya la veis que la boquita es Una marquita que se la han hecho Entonces voy a pegar estos ojitos Aunque estoy pensando que dentro de esos ojitos Lo que pasa es que esto es muy difícil de ver Porque como es negro y está El troquel troquela muy bien, ¿eh? Pero es verdad que yo lo he troquelado en negro ¿Ve? Lo monto aquí Que sería su sitio Y este otro aquí Que sería... Uy, creo que le he echado poco pegamento Pero es que no quiero ponerle más ¿Ve? Y aquí tendríamos este montado Y a continuación pues lo mismo con el otro Que también se los voy a poner en blanco Aunque este de aquí apenas sí que se va a ver Porque el fondo es blanco Pero bueno A ver si luego le puedo hacer algo Y ponérselo Aquí estaría un ojito Y aquí estaría el otro ojito Caramba Este vendría aquí, por ejemplo Y este otro sí, le puedo dar la vuelta Vendría bueno Ahora Aquí Y este sería el otro ¿Ve? Y ya tengo montado pues los dos ojitos Aunque me parece que me he ido un poco Un poco bastante de... Ah, no, está bien Ya os digo que son pintar como queréis Porque realmente esto ya está Yo lo que me voy organizando Conforme voy pegando Pues lo voy... O sea, conforme lo voy armando Voy quitando los troqueles Estos no Porque aún llevan troqueles dentro Pero el resto sí Ahora lo que voy a hacer Mientras se van secando estos La niña lleva marcada ahí No sé si lo veis Las pestañitas Lleva tres y tres Entonces Aquí están las pestañas Tres y tres Y las voy a sacar Y se las voy a poner en negra Bueno, las voy a sacar si puedo Porque esto va a ser más complicado Y voy a tener que coger No coger el punzón Es muy finito Y no trae agujerito Así que esto no es nada Estos son... Y tres Ahí está ¿Veis? ¿Qué serían? A ver Estos tres Fijaros, no es nada, ¿eh? Esto lo vamos a apartar Y ya está hecho Son tres cositas de estas Y entonces lo que voy a hacer No se las voy a pegar Para que enterita Y van A unas más chiquititas Que es esta A mojar aquí un poquito El este Y A cojo Bueno Y si se quiere pegar Pues se pegará Ahí Este sería uno Este sería el dos Y este sería el tres Vamos a poner un poquito más de pegamento Es que son tan finitas Y este sería el tres ¿Veis? Y aquí estarían las pestañitas De la muñequilla Y ahora le voy a sacar Los otros tres Y se los pego aquí Igual que no nos coge el punzón Pues mira Yo he cogido un alfilerito Pues de los más finos Que tenía Uno, dos Y me falta uno Que no sé dónde he ido a parar He salido Disparato Aquí Es chiquitín Entonces ahora lo que voy a hacer Va a ser igual Pegárselo al otro lado Tampoco lo voy a pegar entero Que quiero darle un poquito de volumen a las pestañas Pero ya luego cuando esté pegado, pegado Que se le levanten un poquito Este sería el chiquitín Este es el más chiquitín Lo pego aquí Esta sería la de en medio Y esta sería la más grandota Lo que hago es mojar un poquito El de este en el pegamento El punzón Un poquillo Y ya estaría Pues la niña con Con su de esto Ahora me toca ponerle la naricita Que le he visto que estaba por aquí Aquí anda Pero me parece que en gris Le va a resaltar poco Mira, esto es la Bueno, lo voy a enseñar ahí Aunque no lo vaya a ver Yo lo enseño Voy a cogerla Voy a cogerla para enseñarosla Mira lo que es No es nada Apenas Lo voy a poner aquí para que lo veáis Nada Apenas un suspiro No es nada Pero me parece que Si yo de este De este color Se la coloco Aquí Pues no se va a ver mucho Que tampoco queda mal, eh Es que yo lo hice Todo esto Mira, no queda mal, ¿verdad? Yo creo que sí Que se lo voy a poner así Que a mí me gusta Se la quita Vamos a echarle el pegamento ¿Qué manchado? Vale Y Voy a pegarle El Andricito Ahí Pues este ya está Y ahora Pues lo que voy a hacer Es armarla En la caja Pero yo todavía Pues quiero ponerle Algo más Y le quiero poner Ojitos de estos movibles En realidad No es muy alta La muñeca La verdad Entonces Y no Yo no le he visto Que traiga cuello Entonces lo puedo poner así Trae los bracitos Y en los bracitos Lleva el gatito Pero Los bracitos Son estos Y Voy a sacarlo Porque no sé Si van pegados Al cuerpo O Porque se supone Que el gatito Va encima de la niña Estas son las manitas Entonces A ver Armados Voy a poner Esta cartulina debajo Que son los sobrantes Armados Quedarían así Esta es la muñeca Vale Un bracito Que sería este Con el codo y tal Está doblado Vamos A coger un poquito Este Que sería este ¿Veis? Que va ahí Bueno pues Como voy a abrir este Que se lo compré A Rocío De Maestra Y también Para coger cosas Así A ver Aquí está Se supone Mira lo ha abierto Como se llama Maxi Pen Max Pen Trae este por aquí Que es una agujita Y esto que debe de ser El pegamento Aquí dice que es Para cosas pegadas Pequeñas Y no deja residuos No sé A ver cómo va Para cosas delicadas Vamos a ver Si esto enganchéis Pues sí Entonces yo no sé Yo creo que como esto Como ella va cogiendo Al niño Pues ¿Ves? Al niño Al Bueno al cachorrito Al gatito Pues yo creo que Esto no va a ir encima Que esto va a ir directamente Cogido así Y ya tanto Va a quedarte Esto va a ir Aquí Ahí Y la otra Vale Esta Va aquí Iría así Yo creo que esa es la manita Como va y eso Así Es que a mí me gustaba así Bueno El otro lado parece que es más Como más huesuda Pero esta iría aquí Y esta iría así Así Y entonces Ahí en medio Llevaría a este Que este me parece que Voy a tener que trocarla de otra De otra manera Porque Mira Este es el gatito ¿Veis? El gatito lo llevaría Así cogido Pero me parece a mí Que negro Sogro Eres negro Pues no se mueve mucho Ahí O no tiene por qué llevar El gatito Esto podemos poner así El gatito Aquí Y esto que vaya Así Y así Porque en realidad Ella lo que lleva Son los globos Y si los globos Lo lleva cogido de la mano Pues debería de ir así Todo esto son los estudios Que se hacen Para hacer un truque Y mirando para arriba Para mirar los globos Y entonces El gatito Pues por ejemplo Podría ir aquí O al pie de ella Que falta Es en la caja Y con su globito Y el gatito También lleva su ojito Que está ahí Y estas son Piernecitas de la señora O de la chiquilla esta Que es una paturria Y otra paturria Así Esta sería ¿Veis? Y ya Lo que le queráis poner Aquí llevaría los globos ¿Veis? Con Los tiradores de los globos Que no los he sacado Que están Aquí Esto me pregunta Hay que sacarlo Con una fila Porque mirad Cómo viene No coge ahí El punzón Es más gordito Entonces Hay que meter así Aquí Aquí ¿Veis? Yo se lo he hecho En doradito ¿Veis? Y aquí Ella llevaría Los globos cogidos Y ya Es ponérselo En la manita Y ponérselo Donde queráis Entonces Vamos a empezar Hacérselo Bueno Pues Voy a pegarlo Que ya más o menos Habéis visto cómo va En la cajita negra ¿Vale? Y cuando lo tenga pegado Pues ya lo enseño Es la primera vez Que grabo Con la cámara En esta posición Y no sé si realmente Lo vaya a ver bien ¿Veis? Es que si yo pongo el gato Aquí Pues no voy a decir mucho Porque es negro Y negro Y negro Y no se ve Entonces No sé si ponérselo Si hacérselo De otro color Si fuera de otro color Lo suyo es un gato negro Pero no se ve Bueno Voy a ver Porque a lo mejor Si le pego un Si le pongo Una almohadilla de esta Por aquí detrás A lo mejor Dándole volumen Se ve un poquito más Y si no también Pues Parece que sí Que resalta más Que había pensado yo Digo bueno Pues mira Si yo creo que sí Que se ve más Y ahora le pongo Los ojitos Y va listo Este es más planito Que este Así Pegárselo ahí Que creo que sí Que se ve Bueno Vamos a pegarlo Lo que no trae La muñeca Es cuello Es que aquí Tiene también Como una boquita Pero Yo digo Será el rarito Del Del bicho Pero no Porque él Lleva su rarito ¿Ves? Y esto no sé lo que es Y ni Ni esto Ni esto No sé lo que No sé Ah serán zapatos Estos Serán zapatos Creo bien Puede ser zapatos No sé Voy a mirarlo Y ahora Y ahora os digo Y esto Que tengo que buscar Un ojito Para ponerle ahí Y esto Que es El Ah Vale Ya sé que es esto Creo que es El rabito Del globito Del gatito Que lleva un globito También en la mano Mira Este Y creo que este Es el A ver que yo lo vea Creo que debe de ser El rabito Del globo Que se lo voy a hacer También entonces En dorado Creo que es así Voy a mirarlo Y esto Tiene pinta O de zapatos O de manos Es que estas cosas Que vienen con tantas Y tan chiquititos Hay que estudiarlas Venga Ahora os veo Y tan chiquititos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.